En esta época donde todos los días se agitan la muerte de la ideología, hemos instalado este grito donde la genera no ha muerto, nuestra memoria no está situada, nuestro pasado nos daba mucho y nuestro detenido era esta transformación. Créditos personales y tarjetas CréditCop. Llegá a lo que querés con las condiciones más convenientes. ¿Tenés CréditCop? Tenés quien te acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Bueno, con una, la verdad, con un fin de semana espectacular, con una gran, gran marcha del 24. Cada vez que uno asiste a la marcha del 24 le parece que asistió más gente que a la marcha anterior. Es casi un reflejo. Lo cierto es que entre los compañeros que entran, los compañeros que salen, uno nunca tiene muy firme la visión de qué dimensión tiene esa marcha. Pero tiene una serie de características que vienen repitiéndose año tras año. En principio, la casi ausencia de aparatos. Digo la casi ausencia de aparatos. Sí, hay aparatos que participan de las marchas. Cuando digo aparatos, digo organizaciones que la promueven, organizaciones como los sindicatos, las centrales, los organismos. Pero la verdad que lo que prima en las marchas del 24 es la gente que viene suelta, que viene por las suyas. Las familias, los jóvenes, los ancianos, los militantes y los no tan militantes. Y bueno, evidentemente tiene que ver con una expresión que ya se ha hecho carne en el pueblo argentino, que es ese famoso Nunca Más. Nunca Más, Nunca Más, que significa nunca más volver a los años de horror que tuvimos durante la dictadura militar, durante el proceso. Lo que significó para una cantidad, bueno, para muchos compañeros de mi generación, para muchos estudiantes, para muchos delegados obreros. Lo que significó las atrocidades, la dictadura, la desaparición de personas, la desaparición de bebés. Bueno, todo lo que nosotros conocemos y repudiamos como militantes. Y bueno, este hecho de poder cada 24 de marzo haber instaurado el Día de la Memoria y recordar que no estamos dispuestos a volver sobre lo mismo, tuvo un corolario interesante, casi diría simbólico, que fue la libertad del chino Zannini y de Delía. Más allá de que usted puede acordar o no acordar, usted puede pensar que está mal lo que hicieron, que está bien lo que hicieron, tiene derecho a pensarlo. Lo que sí es absolutamente seguro es que tiene que haber un juicio y una condena. que esta cuestión de poder detener por las dudas es una cuestión que tiene que terminar. Aparentemente la justicia ha empezado a pegar una vuelta de campana en relación a esto, porque, bueno, la liberación era una medida justa y ahora sí que enfrenten todos los juicios o todas las demandas o todos los expedientes que tengan para poder generar una causa. Pero tiene que ir por ese lado, tiene que ir por ese lado y no por el lado de la prisión, esta famosa prisión preventiva donde se hace abuso de poder y donde ninguno de nosotros, inclusive, piense como piense, me atrevo a decirle, puede estar a favor que se instaure en el país. Y viene a cuento de lo que se vivió en un Estado donde el Estado de Derecho no estaba garantizado. Hoy tenemos otra forma, pero tenemos que ver bien que estos detalles, si se pueden llamar detalles, no formen parte de un nuevo capítulo oscuro de nuestra historia. Y en ese sentido, hoy tenemos un invitado para hablar de un problema que, bien digo, es un problema cuando debería ser una solución, que es la salud. La salud y cómo el profesional de la salud se desenvuelve en su trabajo, porque a veces se está acostumbrado a pensar que los sindicatos organizamos a los trabajadores de Oberol, pero, ¿qué tal los trabajadores de Blanco? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Te damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Por favor. La verdad, bienvenido y un orgullo que haya compañeros que se preocupen por la organización de todos los sectores, aún cuando un sistema ideológico, desde el simbolismo, intenta hacernos creer que los trabajadores, que los médicos, en realidad no son trabajadores, sino que son, no sé, cuentapropistas. No, no, yo pienso que los médicos son trabajadores, que tienen que defender sus derechos exactamente igual que cualquier otro trabajador, y seguimos alguna frase que ha dicho el doctor Ramón Carrillo hace ya cerca de 70 años, que dijo que los médicos debían hacer como cualquier otro trabajador, juntarse en una organización sindical, él decía, sin banderías políticas, seria, que los defienda. Y eso es lo que nosotros tratamos de llevar adelante. Por ahí le agregaría, sin banderías partidarias, ¿no? Sí, sin banderías, él dijo sin banderías políticas, pero es correcto decir sin banderías partidarias. En nuestro sindicato tenemos de todo. ¿Ah, sí? Sí, sí, hay de todo. Salvo algunos extremos, por supuesto, pero en general... ¿De verdad hay de todo, más o menos? No, 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 hay de todo, hay de todo, completamente de todo. Y se basa en el respeto del pensamiento del otro. Entonces, mientras nosotros lo que tengamos en claro, qué es lo que tenemos que defender, lo que piensan cada uno de ellos como persona y como ciudadano, nos parece fantástico. Y que sea diverso a lo que pensamos cada uno de nosotros, también me parece fantástico. Y te pregunto, ¿no hay muchos médicos, colegas, compañeros, que piensan que no, bueno, que su profesión es una profesión liberal y que no tienen por qué asociarse y que tienen que valerse por la suya? ¿No es un poco difícil eso? Sí, sí, te doy la derecha, totalmente es así. Nos cuesta muchísimo, la verdad, hacer comprender a muchos colegas que la medicina liberal o que la profesión liberal desapareció, ya no está más. Desde el momento en que apareció el tercer pagador, la medicina dejó de ser liberal. Liberal significa que yo tengo un consultorio en mi casa o en mi consultorio, atiendo a una persona, yo lo atiendo y me paga. Eso es absolutamente liberal porque el paciente me elige a mí, viene, lo atiendo y me paga. Ahora, cuando aparece un tercer pagador en el medio... ¿Qué es el tercer pagador? Y el tercer pagador es que cuando el paciente no le paga al médico, sino que aparece en primera instancia una prepaga, una clínica sanatoria, una empresa de ambulancia, una obra social en la cual es el contratante del médico y que el paciente no va al doctor Garín, va al médico de la prepaga, que lo busca en una cartilla y que ni me conoce, tal vez. Entonces ya se alejó el paciente del médico, eso es lo que significaba para nosotros algo tan importante como la relación médico-paciente, se fue alejando. Y después aparecieron intermediarios todavía más porque en realidad nosotros con las obras sociales también terminan a veces contratando prepaga, entonces termina no solamente el médico a través de la prepaga, de la obra social que llega al paciente, cada vez más lejos. Eso no nos parece... Esta pérdida de la relación médico-paciente que vos decís, y no me cabe duda, es muy importante. ¿De alguna forma no deteriora el acto médico? Totalmente. Por eso es que nosotros defendemos a ultranza eso, la relación médico-paciente. Fijate que una de las cosas más graves que están pasando, y nos oponemos férreamente a eso, es lo que están haciendo algunas prepagas, que terminan poniendo médicos telefónicos. ¿Cómo médicos telefónicos? Ponen un teléfono para que los pacientes llamen, y a veces para que los orienten, o inclusive para que le digan lo que tienen que hacer, o hasta medicarlos probablemente. Y eso significa nada más que un médico que trabaja y atiende a 10 personas y se ahorran una cantidad de consultas. No, por eso de eso a consultar la web, y fíjate, es lo mismo. Bueno, pero así están pasando los problemas que la gente que consulta la web, y se equivocan. Porque no es solamente el hecho de tener un síntoma. Como decimos, ah, me duele la cabeza, tengo esto, tengo una meningitis. No, no, pero es decir, es una cuestión que hay cientos de síntomas a tener en cuenta, no solamente algunos, que es lo que aparece en la web. Bueno, esto que vos decís tiene un carácter... A ver, si la economía va a estar por sobre la salud, si el acto médico está supeditado a lo que le cueste más o le cueste menos a un empleador, y estamos en problemas. Estamos en problemas. Es por eso que yo siempre soy un crítico de la situación de la salud en este momento. Y en realidad, el médico de alguna manera acepta a veces algunas condiciones indignas de trabajo, maltratos, baja paga, es decir, bajos honorarios, bajos salarios, porque necesita, como todos, vivir. Necesita trabajar y vivir. Y para poder sacar un sueldo más o menos digno, tiene a veces que trabajar en varios lugares. Entonces, tiene un multiempleo, un pluriempleo, que lo único que hace es desgastarlo, termina enfermándose, termina no pudiendo dar lo mejor de sí para el paciente, con lo cual, todo lo que no se hace en favor de la medicina y del médico, que es el actor principal del sistema de salud, sin desvalorizar a ninguno de los otros actores, por supuesto, del sistema de salud, todos son importantes. Pero nadie se preocupa de la situación del médico. Creen que el médico trabaja y gana una montaña de dinero. Mentira, nadie gana una montaña de dinero. Tiene que trabajar a veces muchísimas horas para poder redondear un salario adecuado. O sea, hoy, de acuerdo a como vos lo estás describiendo, están enfrentando, los médicos del sector privado, están enfrentando una situación que es absolutamente asimilable, muy parecida a la que enfrentamos de conjunto el movimiento obrero organizado, donde tenemos hoy un 40% de trabajo informal. Bueno, el médico... 40%. Sí, sí, el médico, en la capital federal, tiene un 40% de trabajo informal. Y en la República Argentina, en todo el resto, desde la General Paz para afuera, el 95, 98% de trabajo informal. Pero eso es casi todo. Casi todo. Nosotros fuimos a la AFIP a hablar de este tema. Claro, la AFIP dijo, nosotros a los médicos los teníamos registrados como monotributistas. Claro. Cuando las condiciones en las cuales se estaba contratado representaba seguro una relación de dependencia encubierta. Entonces, fuimos y dijeron, no podemos hacer nada por la ley de emergencia económica y la ley de emergencia sanitaria. Pero la realidad es, en la última charla que doy, yo les dije, muchachos, ustedes son el Estado. Ustedes no pueden mirar para el costado cuando un médico que trabajando en un pluriempleo gana un determinado sueldo y de repente cuando se jubila como monotributista pasa a tener un sueldo mínimo. Es decir, y prácticamente lo condena a la pobreza porque empieza a ganar 10, 12 mil pesos, con lo cual ningún médico hoy, digamos, termina su profesión hecho con dinero suficiente como para poder solventar todos los gastos que tenga ya como persona mayor. En cambio, le digo, ustedes son el Estado. Sí, pero no podemos por esto. No, perdón. Si no pueden ustedes, nosotros como sindicato, menos podemos. Nadie puede. Ahí la función del sindicato está absolutamente justificada, si es que hubiera que justificarla, digamos. Está perfectamente claro. Ahora, esta verdad de la precarización del trabajo médico y la necesidad de la organización sindical y la reivindicación entre patronales, que por otra parte son cada vez más poderosas y más concentradas, es algo que no está en el conjunto del público. El público sigue pensando que el modelo médico es absolutamente autónomo en su consultorio o haciendo una práctica en una institución, pero desde la autonomía de una profesión liberal. Esa es la imagen que se tiene. Claro. Lo único autónomo que hay es la relación con el paciente y la toma de decisiones con el diagnóstico y el tratamiento. Pero después, en lo que se refiere a la parte laboral, nosotros tenemos dos o tres temas que son gravísimos. Ustedes saben que nosotros, los médicos, una vez terminada la carrera, para tener una especialidad, se hacen las residencias médicas. Las residencias médicas en el sector privado, ni hablar en el interior, nosotros hemos hecho una serie de denuncias, hacen que los médicos residentes trabajen entre 110 y 120 horas por semana, por semana, llevándolo prácticamente a un estado de esclavitud. Porque en realidad, en algunos sanatorios de Córdoba, les pagaban, haciendo 120 horas por semana, unas 500 horas por mes, les pagaban 5.000 pesos. Era 10 pesos la obra. Y tiene que dar las gracias porque se supone que está aprendiendo. Exactamente. Eso es lo que creen. Pero el médico que trabaja, el residente, tiene matrícula, tiene el título, tiene toda la responsabilidad de cualquier médico. Si no estuviera haciendo la residencia, puede trabajar en cualquier otro lugar. Mirá, me haces acordar a la ley de pasantías, donde lo que se hacía era, en empresas de carácter multinacional, se incorporaban jóvenes universitarios. Es verdad, no estaban recibidos todavía, pero en forma absolutamente masiva, donde se les decía, se los ponía en un call center, y se decía que esa era una práctica universitaria, y se les pagaba chauchi y palitos, no tenían vacaciones, ni obra social, ni ningún tipo de aporte. O sea, se ve que esta cuestión de las prácticas, de las avivadas, digamos, o de cómo se fuerza una situación, en este caso, la necesidad no de pasantías, sino de las residencias, cómo se fuerza en el sentido de lo que le conviene al capital, ¿no? Totalmente. En este caso, sobre todo las prepagas, pero no solo las prepagas, son empresas cada vez más poderosas, que por otra parte, aumentan las tarifas de manera incontrolada. Sí, ahora tienen... ¿A usted le aumenta el salario igual? No, 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 en alguna oportunidad, yo tuve alguna, por lo menos denuncié, y mandó preguntar a ver si yo tenía algo personal contra él, pero no tengo nada que ver con Velocopit, que se enojaba, porque yo decía que le achacaban al aumento de salario de los médicos, el aumento de la prepaga, y eso no es cierto, la prepaga aumenta en general por otras razones, uno es por los equipamientos, es decir, por los instrumentales que usan, cada vez más modernos y más caros, y por otro, por los medicamentos. Y por los medicamentos tienen un... Sí, ese es otro. Pero los medicamentos representan más del 50% del gasto en salud, entonces no es el médico, es decir, de la torta esa que significa el dinero de salud, cada vez vas más para equipamiento y más para los laboratorios, o sea, el medicamento, y menos para el que trabaja, el que hace efectivamente el trabajo médico. O sea, absolutamente igual que en una cadena de producción, o sea, esto va a la maquinaria, esto va a la mercancía, esto lo ajustamos en el precio final y en el medio. Lo que queda, lo que queda. Claro, bueno, absolutamente idéntico. ¿Y usted tiene organización de delegados, plenarios de delegados, asambleas? ¿Funciona en común? Sí, no, no. ¿Sindicato...? Nosotros cuando empezamos, cuando nos dieron la personalidad gremial, que nos la dieron un 7 de noviembre del 2007, claro, había algún otro sindicato médico, pero que en general no tienen ningún convenio colectivo, trabajan más como sociedad científica, pareciera, que como sindicato. Nosotros les decíamos, somos un sindicato, trabajamos como un sindicato de base, defendemos al médico, al trabajo del médico, las condiciones de trabajo del médico y salario. Nada más. No es que no nos interese, por supuesto que también nos interesa el sistema de salud, que todo esté funcionando, no tenemos relación prácticamente con el Ministerio de Salud. Nosotros, nuestro órgano de contralores es el Ministerio de Trabajo y a él nos referimos. Como cualquier sindicato. Como cualquier sindicato. Nos cansamos de ir a hacer conciliaciones en el Ministerio de Trabajo, llevando a los empleadores a las reuniones, y así hemos logrado muchas cosas. Y hemos firmado 4 convenios colectivos de trabajo con cámaras, y tenemos 4 o 5 convenios colectivos con empresas, y algunas de ellas obras sociales. El bancario, con Osplat, después con San Antonio Güemes, con IHS, la empresa de ambulancia. Es decir, trabajamos y en algún momento dicen, che, pero ustedes trabajan como un sindicato. No, somos un sindicato que es distinto. Tenemos algunos llamados. Bueno, Mario Dacuna, abrazo grande a Claudio Marín, de un jubilado telefónico. Gracias, Mario. Y debe hacer unos cuantos años que no nos vemos. Compañero de los 80, ¿no? En la militancia en el sindicato. Juan de Tuzangó. Los médicos lamentablemente pierden la posibilidad de ejercer sin la mercantilización de las empresas de salud privada. Julián de Avellaneda dice, los médicos de hoy no te revisan. Ese palo va para vos. Ramón. Perdón, yo tengo edad como para decir, sí, es cierto. Los han llevado a ese tipo de práctica médica, a la cual estoy totalmente en desacuerdo. El médico se basa en algo que se llama semiología, que es la revisación del paciente. Y significa averiguar, preguntar, tocar, revisar, escuchar, es decir, todas prácticas que hoy, todas las empresas esas que después quieren ganar más dinero, le dicen, usted tiene que ver cuatro pacientes por hora o cinco pacientes. No, no te puedo, no, a ver, lo que estás diciendo es fuerte, digamos. Hay que trabajar, claro, no, 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 está fenómeno, pero es terrible, porque le dicen al médico, vos tenés que ver tres, cuatro, cinco, lo que fuera, por hora. Nosotros decimos siempre, nosotros nos oponemos al término, producción, que muchas veces lo han querido incorporar a la medicina, porque el médico no puede producir. Claro. Si uno, si un paciente necesita media hora, media hora, si necesita una hora, una hora. Si es de segunda vez, que ya es para control, estará diez minutos, fenómeno. pero el paciente necesita el tiempo que necesita. Entonces, la producción en la medicina no existe, porque si no, significa que yo puedo ver 40 pacientes en una hora, hice una producción magnífica. ¿Curé a alguien? No, no puedo curar a nadie. Entonces, ¿cuál es la producción real? Es preferible atender menos gente, salvarle la vida, o curarlo, o ayudarlo, que no generar una producción, como si fuera Carlitos Chaplin, sacando gente. Claramente, claramente, la cantidad en el acto médico va contra la calidad del acto médico. Totalmente. Me queda absolutamente claro. Totalmente, es así. Nosotros nos oponemos a todo lo que tenga que ver con algo similar a que sea una producción. Y esa oposición que tienen, ¿obtienen resultados en la discusión con estas patronales tan centradas en el lucro? Sí, la verdad que los médicos muchas veces nos vienen a plantear ese tema y nosotros en todos los convenios colectivos, en todo lo que hemos firmado, jamás hemos aceptado esa idea de la producción y se los hemos dicho, por supuesto, y en general se acepta. Obvio que el sindicato no firme esto es un paso importante, y además le da elementos a los delegados, si es que hay delegados por sector. Sí, sí, tenemos filiales en 13, 14 sanatorios, donde tenemos más de 50 afiliados, podemos hacer una comisión directiva, una filial que representa a los médicos de ese lugar y que forma parte de nuestro sindicato, por supuesto. ahí le da los elementos necesarios para que ninguna patronal le pueda decir, mirá, hoy en esta hora viste menos pacientes de lo que tenías que ver, parece una locura, ¿no? No, no, eso por suerte no está pasando, pero de todas maneras las condiciones, a veces vemos médicos muy complicados por el pluriempleo, y a veces decimos que hay muchos médicos que entran sanos a una residencia o que entran sanos a trabajar en algún lugar y paulatinamente se van enfermando, el que no fumaba no fuma y el que fumaba toma, no sé, hay que... ¿Hay muchos problemas de alcoholismo? No tantos, pero existe, y muchos de esos médicos han quedado con burnout, de decir que no han podido trabajar más, en general hay que seguirlos, y nosotros tratamos siempre de poner en los convenios colectivos la necesidad del seguimiento de esas situaciones de los médicos. Ah, es una condición de trabajo que es de por sí estresante. Totalmente. Muy estresante, y bueno, no todos soportamos el estrés de la misma manera, ¿no? Exactamente. Pero además ahora con las agresiones y todo lo que está recibiendo el médico, ¿qué tiene que ver con esto? Es decir, el médico trabaja en un determinado lugar, se van dos médicos de vacaciones y no se le pone reemplazante, se sobrecarga el trabajo de los que están trabajando en una clínica en sanatoria. ¿Qué pasa? Se atrasan los turnos, tardan en atenderlos, y terminan siendo agredidos porque el patrón o el empleador no quiere poner los reemplazos que debiera poner. Absolutamente. Y muy parecido a lo que puede pasar en empresas de servicios, donde los productos que se venden están fallados, la atención que se brinda no es la que tiene que ser, y el frontón, el que pone la cara es el trabajador. Y en el caso de ustedes, también, dice, tiene 100 personas esperando, 50 personas esperando en una sala, que está de las... no saber de qué hora. Y bueno, por no poner uno, dos o tres médicos, y poner uno solo, tienen que poner el pecho para estar... ¿Cuál es la relación de los laboratorios con las prepagas? Me pregunta Ramona de Pompeya. ¿Los laboratorios de medicamentos? Sí. No, porque en realidad las prepagas sufren un poco el incremento de los costos de los medicamentos. En realidad, el medicamento no lo controlaba nadie, no lo controla nadie. Y aumentan lo que quieren, y realmente, como decía, se termina llevando el pedazo de la torta más grande del presupuesto en salud. Bien, nos estamos yendo, la verdad, muchísimas gracias. da para seguir la entrevista y un orgullo de que haya compañeros que organicen aún todos aquellos sectores que sabemos resultan difíciles de organizar, ya sea por la agresividad de las patronales, ya sea por algún prejuicio que se tiene en relación a la posibilidad que tienen que tener los profesionales de la salud, los médicos en particular, para organizarse. Pero bueno, mientras existan compañeros como vos, compañeros como tus propios compañeros que se esfuercen en esto, la verdad, vamos a tener una medicina mejor, a pesar de que, bueno, el problema de fondo es otro, sabemos que el problema de fondo es que van, los salarios van por la escalera y los precios de la medicina van por el ascensor. Sin duda. Y que si no es el Estado el que se hace cargo de esta situación, ya sea limitando los aumentos de aquellos que tienen solo el lucro por objetivo, ya sea generando un mayor poder adquisitivo y políticas para generar un mayor poder adquisitivo y una contención para el conjunto de la población, una mejor planificación, si esto no se da desde quien tiene que hacer lo que es el propio Estado, estamos en problemas. Y debería hacerse cargo de las enfermedades de altísimo costo, que no hay forma que el sector, ni el privado, ni el público en sí mismo como sector, se pueda hacer cargo. Bueno, te agradecemos mucho la presencia y bueno, se nos ha ido el programa. Muchísimas gracias. Nos vemos en esta próxima edición de La Cultura del Trabajo. Muchas gracias.